8.30 de la noche, noticiero hechos de la noche, 9.30 de la noche, pizarrón deportivo, 10 de la noche, me robó mi vida, el doce va con vos. 3.30 de la tarde, fugitiva. 5 de la tarde, top 12, 6 de la tarde, legado de amor, el doce va con vos. 9.30 de la noche, pizarrón deportivo, 10 de la noche, me robó mi vida, 11 de la noche, red de noticias, Alba Visión. 8.30 de la mañana, hola El Salvador, 11.30 de la mañana, cambio de vida, 12.15 del mediodía, cada quien su santo. El doce va con vos. 1.PM, noticiero hechos de la tarde. 2.30 de la tarde, perdóname. 3.30 de la tarde, fugitiva. 5.30 de la mañana, noticiero hechos. 8.30 de la mañana, hola El Salvador. 11.30 de la mañana, cambio de vida. El doce va con vos. 2.30 de la tarde, perdóname. 3.30 de la tarde, fugitiva. 5 de la tarde, top 12. El doce va con vos. 12.15 del mediodía, cada quien su santo. 1.PM, noticiero hechos. 2.30 de la tarde, perdóname. El doce va con vos. 7.30 de la noche, Ercai. 8.30 de la noche, noticiero hechos de la noche. 9.30 de la noche, pizarrón deportivo. El doce va con vos. 6 de la tarde, legado de amor. 7.30 de la noche, Ercai. 8.30 de la noche, noticiero hechos de la noche. El doce va con vos. 5 de la tarde, pop 12. 6 de la tarde, legado de amor. 7.30 de la noche, Ercai. El doce va con vos. El doce va con vos.